Meditaciones Puritanas. Ateos a su honra por Stephen Carnock. Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Considera a Dios en tus propias experiencias sobre él. Ahí puedes tener un atisbo de su bondad. Esto sobrepasa la capacidad del simple entendimiento natural. ¿Acaso no has sentido el encantador y amoroso mover de Dios en tu alma, salpicado con sus bendiciones internas al buscarle? ¿No has sentido su amable reprensión en tu conciencia cuando te estás alejando de él? ¿No has sentido a veces como una mano invisible que te levantaba cuando estabas deprimido, o alguna circunstancia inesperada que te daba alivio? Nuestros corazones pueden ser conscientes con facilidad de que eso no fue obra del azar. Has sabido que Dios verdaderamente es galardonador de los que le buscan, y puedes afirmar que Él es lo que ha declarado ser en su palabra. Así como es una necedad negar la existencia de Dios, también lo es no adorarle como a Dios. La adoración es su derecho, ya que Él es el autor de nuestro ser y la fuente de nuestra felicidad. Mediante la adoración reconocemos su deidad. Podemos afirmar su existencia y sin embargo negarle en la práctica al descuidar adorarle. Negarle adoración es casi una necedad tan grande como negar su existencia. Los judíos afirmaban un motivo por el que los seres humanos fueron creados en la tarde del sábado, para que pudieran comenzar su vida adorando a su creador. Tan pronto como encontraran que eran criaturas, su primer acto solemne había de ser la adoración. Dios creó el mundo para su gloria, y las personas para sí mismo, para tener honra por su obra. Ya que vivimos y nos movemos en Él, deberíamos vivir y movernos hacia Él y para Él. El que niega la existencia de Dios es un ateo en su esencia, pero el que niega la adoración a Dios es un ateo con respecto a su honra. Es malo para alguien impío que Dios no esté en todos sus pensamientos, pero, ¿qué consuelo podemos tener nosotros si no pensamos en Él con reverencia y deleite? Un Dios olvidado para nosotros es lo mismo que no tener Dios. Traducido de un texto por el puritano Stephen Carnot, que el Señor les bendiga. Traducido de un texto por el puritano Stephen Carnot, que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.